Conocer los derechos que tenemos como seres humanos es esencial para poder exigirlos. Los jóvenes lo saben y cada vez están más interesados en este tema. Algunos de ellos nos hablan sobre qué son los derechos humanos, cómo los viven en casa, en la escuela y sobre todo en la sociedad. Yo pienso que los derechos humanos son como las garantías esenciales que tiene toda persona por el simple hecho de ser un ser humano. Es decir, el derecho a una vestimenta, el derecho a ser respetado por el simple hecho de ser un hombre, una mujer, con igualdad de derechos, para mí esos son los derechos humanos. Para mí los derechos humanos son como parte de nuestras vidas, ya que cada individuo tiene derechos. No sé, por ejemplo, un derecho a la vivienda, al estudio y por parte de los derechos también. Para tener derechos tenemos obligaciones. Tenemos el derecho a, cómo voy a decir, estudiar ahora sí, tener una educación, también obviamente a la salud, una familia y a muchas otras cosas. Es muy importante llevarlos a cabo y conocerlos, porque con el simple hecho de nacer, pues ya, o sea, ese es tu derecho, ¿no?, principal. Entonces, pues sí, como la libertad y todo eso. El poder estudiar, tener el derecho de estudiar, tener el derecho de ser un niño libre, un chavo libre de cualquier adicción y todo eso. Los derechos humanos básicamente lo podemos contemplar como la forma de convivencia predilecta o exacta, en la que tenemos que empezar a desarrollar como personas, la forma de relacionarnos día a día, llevándolos a cabo, obviamente, constantemente. Es algo esencial para nosotros como personas, nosotros que somos como estudiantes, y de cierta manera tenemos un poco más de compromiso, porque somos aquellas generaciones que estamos empezando. Los derechos humanos para mí es un logro cultural, el cual ayuda a la dignidad humana y es necesario para la paz mundial. Los derechos humanos son los que tiene el ser humano desde que nace, desde la formación en el vientre, y los de los jóvenes serían el estudio, la alimentación, el sustento y la vestimenta. Como somos profesionistas o nos estamos preparando para ser profesionistas, debemos de conocer estos derechos para poder ejercer de manera profesional y responsable en el área en la que nos desenvolvamos. Ahora, en la actualidad, ya no los dan a conocer tanto como antes, por lo mismo de que cambian los tiempos y los jóvenes como que les interesan más otras cosas. El compromiso es muy grande, porque necesitas conocerlos y saber cuáles son tus derechos. Es importante para nosotros, como universitarios, conocer los derechos humanos, precisamente por lo que mencioné, para la paz mundial, porque nosotros tenemos la obligación de exigir nuestros derechos y ayudar a los demás a que también puedan realizarlos. Los jóvenes están conociendo, aprendiendo y acumulando experiencias en una etapa de la vida en la que deben asegurarse de que sus actos no tengan consecuencias negativas. Es por ello que desde la niñez se debe inculcar la cultura del respeto a los derechos humanos para conseguir una convivencia armónica en las subsecuentes etapas de la vida.